Para llegar al sol Ya le dicen las rejillas Ya le dicen las hostillas Se les ocurre y no se les viene a hacer Que le vuelva a insistir Dice que yo la contigo Y me pregunto por qué La rejilla y el de un beso que vi Yo no sé En este estado de un ensayo Y no es un milagro De un beso estar Y me pregunto por qué Estoy aquí Y me pregunto por qué 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 Y otra vez En la mano Me vuelvo a afundar